Vamos a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en Ucrania con esta imagen del último bombardeo en una instalación de la ciudad de Enerodar, que es la ciudad donde se encuentra la central nuclear de Zaporilla, mientras han aumentado los ataques sobre centrales eléctricas. Y el presidente Vladimir Putin que declaró la ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania que el mes pasado, ustedes recordarán, habían sido anexadas a partir de un referéndum que había sido muy cuestionado por la comunidad internacional. Pero la ley marcial va a entrar en vigor a partir del 20 de octubre y eso en términos prácticos se le otorga poderes de emergencia a las autoridades de esas regiones para, según el Kremlin, mantener el orden social y salvaguardar instalaciones importantes mientras se ordenó además la evacuación de la ciudad de Gerson por, según la versión de Rusia, posibles ataques por parte de Ucrania, que es algo que desde Ucrania niegan.